Solamente con Polar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Al aire ¿Al aire? Sí, no le digan bruja, no, está bien Porque vuelen la escoba no significa que siempre esté al aire Todas las brujas del mundo Usan la misma poción ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Estás firmando sentencia de muerte, Rolando Después no digan, ay pobre Rolito Fíjense cómo me está tratando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ve todo lo que me andas diciendo por su causa? Yo solamente le iba a decir, bruja, nada más El sonidista me jugó una mala pasada Me cambió la frase ¿Qué es mi maldita que me voy a decirle bruja? No, no, no es para nada No, no, no es para nada No sea así Le voy a letar Rolando a unas poesitas ¿A mí? Espérame, no Discúlame que me va a tencer la cámara No, en serio ¿Estás? Espérame, espérame, espérame Vamos a ser una democrática a los dos ¡Un, dos, tres! ¡Ay, no la ves! ¡Eso no se va a mal mal! ¿Qué? ¡Como soy tamita, madre que no se va a hacer! ¡Qué valiente! Señoras y señores, esto demuestra que la mujer es la más fuerte y inteligente. ¡Arredo de las mujeres! Dice Cristina. ¡No, no, no! ¡No para nada! ¿Por qué violencia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué dicen que yo soy así si yo no soy como usted? Segundo round. Dos que me lo voy a chuzar a dolar. ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! ¡Mira, está recorriendo! ¡Me va a necesitar recorriendo! ¡No vale! ¡Con dos manos no vale! ¿Para que vean, eh? Si gana Pamela, trae empanadas. ¡Eh, ganó! ¡La va a traer las empanadas! ¡Ay, no! Dice, ¿cómo que no?